Yo recuerdo todo menos el pago. Porque nunca hubo. ¡Corten! Tipo Pastry Boys, algo así. ¿Por qué nosotros? Pero no de Salserín, esa pinta no es Salserín. Lo que pasa es que, a mi percepción, Salserín fue una boy band latinoamericana. Lo que pasa es que nos acompañaba a una orquesta, pero se manejaba el mismo concerto. Ese día como hicieron como un acto, donde ya oficialmente éramos los nuevos integrantes de la agrupación, y lo hicieron con Salsa de Tomate, no entiendo por qué. Fue un especie de bautizo. Creo que no fue del gusto de René. O sea, a mí me encantó. ¿Sí? ¿Lo odiaste? Obviamente. Pero formaba una especie de bautizo simbólico, porque como la orquesta era de Salsa, fue de Salsa. Menos mal que no era una banda de rock, porque no se ha caído a rock. Bueno, esto es un cuaderno. Y bueno, imagínate, para la época, Salserín, como te dije, estaba tan euforia que hasta estábamos en los cuadernos de las chicas en los colegios. Era una motivación para que estudieran más. Exacto. René entró primero a Salserín, como unos 15 años antes que yo, y a él le pusieron René, porque Manuel Guerra quería que, como de lugar, uno de los próximos integrantes se llamara René. Y le puso 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 René. Y después llegué yo, que yo me llamo, mi nombre de verdad es René Darío, es mi nombre de pila. Y entonces cuando llegamos me lo presentaron y le puso ¡Hola René! ¡Hola René! Y su primer autora lo firmó como René. Exacto. Ahora recuerdo todos menos el pago. ¿Qué mejor hubo? ¡Corten! O sea, nosotros éramos como el de la canción de los vacilos, éramos famosísimos y el millón nunca llegaba. Ya nos llegó. No fue literal. Pero tenemos salud, que es lo más importante. Y ganas. Realmente fue un aprendizaje que yo hoy en día agradezco, pero hoy en día cuando veo los videos digo ¡Qué mal actor! Siempre lo digo. No lo niego. Pero en ese momento a las niñas les gustaba ¡Qué mal criterio tenía! No, pero a mí sí me gustaba mucho la actuación. Yo estorbo... Porque él iba actuando. Él básicamente... Exacto, exacto. Yo soy un actor nato y...